...tener buenas acciones, Dios te da sus bendiciones y yo te doy capital. Yo gestiono tus caudales y las cuentas siempre salen a un paraíso fiscal. Tu dinero es mi dinero y lo invierto donde quiero. Aunque me salte la ley, yo junto a todo el que lo pida, al ministro su mordida y una comisión pa'l rey. ¡Has tenido suerte de llegarme a conocer! Si tú tienes mucha pasta puedes confiar en mí, si no miras los consejos que le dieran un tangarín. Tú, 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 suelta la perra, voy a ser yo tu asesor fiscal. Si quieres salir a bolsa entonces soy tu asesor. Yo llevé aquello de Bankia, no pudo salir mejor. Las inversiones que traigo, todas tienen pedigrí, todavía el alemán Brode se acuerda mucho de mí. Tú, 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 suelta la perra, voy a ser yo tu asesor fiscal. Tú, tú, suelta la perra, o ya sé yo tú, asesor fiscal. Había una vez un fisco que mandaba siempre a un inspector, él lo miraba todo, lo registraba todo, por si yo le escondía algún millón, nunca miraba debajo del colchón. Si hay que evadir, dímelo a mí, yo sé engañar al fisco. Tarjeta FLAG en Panamá, yo sé engañar al fisco. Dinero B, soy del PP, yo sé engañar al fisco. Y los impuestos de este país, que los pague otro por ti. Había una vez un fisco que mandaba siempre a un inspector, y topó con este pedazón de 20 años de experiencia, dos carreras de caballos, más telas de Juan Carlos, lo que quieres que te diga, un pedazo de asesor. Quédate, porque de risa voy a hacerte rico. Quédate, que voy a darte una montaña de consejos. Coge una caña y no te vayas muy lejos. No tengo más interés, porque mi renta eres tú. Mi cliente favorito no me es el amor. La verdad, que cada año digo al próximo no salgo mal. Y luego pienso que la vida son dos días, y aquí me tienes de monta una asesoría. Hoy me presento otra vez, con mi señor y kirina, los que viven de la renta van a comenzar. Los que viven de la renta van a comenzar. Los que viven de la renta van a comenzar.